Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, señores? Saludos, espero se encuentren bien. Bueno, siempre es un placer por acá actualizarlo con muchas cosas que suceden y de verdad que me gusta tenerlo actualizado con todo el tema de migración, todo lo que ha sucedido en las últimas 24 horas, últimas 48 horas. A veces llegó tarde a la cita, por tiempo, por trabajo. Señores, llegó tarde, pero bueno, trato lo posible siempre de mantener informado con muchas cosas que pasan. Señores, yo les comenté a ustedes sobre el muchacho hondureño por encima, como dicen por ahí, abuelo de pájaro. Yo les comenté que al parecer el muchacho había muerto en el hospital. La madre se trasladó, pidió una visa humanitaria, se trasladó hasta Durango, México. Le voy a confirmar que sí, ya lo confirmé en diferentes medios, ya lo leí en diferentes medios en español, aquí en los Estados Unidos y en México. Efectivamente, el muchacho de 23 años, hondureño, que cayó de la bestia, perdió, o sea, perdió ambas piernas y murió, señores. Entonces quería compartirle eso para no dejarlo todo a mitad de camino, como creo que lo he hecho, que siempre hay la información en la de completa. Confirma muerte del joven migrante que perdió las piernas al caer de la bestia en su afán por llegar a los Estados Unidos. Después de casi dos meses de lucha en el hospital de Durango, México, el joven Elvis Granado falleció en la mañana de este miércoles 5 de junio. El viejo de 23 años de edad y originario de Honduras habría sufrido graves heridas al caer del techo del tren de la carga, conocido como la bestia, mientras intentaba llegar hacia los Estados Unidos. Información confirmada por Yuta Solano tras comunicado con la familia. Entonces, bueno, confirmado entonces, perdió la vida este joven, perdió las dos piernas, asumimos por acá, asumo yo que por pérdida de sangre, es bastante fuerte lo que le pasó a este muchacho, bueno. Hay que cuidarse, mi gente, hay que cuidarse, hay que prevalecer la vida, tenemos que protegernos, señores, no podemos andar por ahí la vida creyendo que nos tenemos que cuidar. Este tren, de hecho, le quitó la vida a una modelo venezolano, creo que en días pasados se los llevé por acá, una joven venezolana de unos 35 años, también, al parecer, se quedó, se le quedó atascado una prenda, asumo yo que la cartera, algo así, el sueldo, se le quedó atascado y el tren se la llevó y le quitó la vida de insofacto. Y creo que el día de ayer o antiel, también otra persona perdió la vida con ese tren, al parecer está tomando una selfie, haciendo un video y perdió la vida también. El tren, señores, es de carga, el tren no es para personas, el tren no hay que acercársele, le ha quitado la vida a unas cuantas personas. Entonces, bueno, confirmado entonces. Quería compartir otra información por acá, señores, que de verdad que me llamó la atención y no quería la pasar por alto. Referente al cruce de migrantes, cruce de migrantes en la frontera, señores, hablan de 2.500, que era la orden ejecutiva del presidente Joe Biden, hablan de 2.500, el tope para solicitar asilo. Al parecer, la patrulla fronteriza puso en custodia 10.000 en un solo día. El día miércoles puso 10.000 en un solo día. Ya te podré imaginar la desesperación de la gente por ver qué va a suceder con su, bueno, qué va a pasar con ellos y querían desesperadamente ingresar, ¿no? 10.000 personas puso en custodia a la patrulla fronteriza en un solo día cuando el tope eran de 2.500. Wow, terrible. Entonces, bueno, quería compartirle eso para estar actualizados. 10.000 personas en custodia de la patrulla fronteriza. El tope era de 2.500. El tope era de 2.500 y en un solo día rebasaron cuatro veces más la capacidad, cuatro veces más la capacidad. Mi gente, se pronunció López Obrador, el presidente de México, se pronunció referente a las nuevas medidas, las nuevas políticas del presidente Joe Biden. Recordemos que él firmó una orden ejecutiva el día martes donde va a ser devuelto a aquellas personas que ingresen de manera irregular, sobre los Estados Unidos y posteriormente estando adentro, quiera solicitar asilo. Eso no va a valer. Eso no va a valer. Tiene que buscar la forma de generar una cita por la aplicación CBP One. Lo he dicho por acá muchas veces y creo que es el eslogan de por acá siempre. Tiene que generar una cita. Sé que se espera, sé la situación. Se entiende que son 1.400 por día, pero es importante que genere la cita para que no te van a devolver. Aquí hay una información de Martín Noticias. Quería compartirla. México dice que deportará cubanos y venezolanos rechazados desde los Estados Unidos, mi gente. Tomen sus previsiones. Mucha gente posiblemente no se ha enterado. Está en la travesía. Está en el Darién. Está en Centroamérica. No llevan teléfono y posiblemente no se han enterado y se van a conseguir con esta mala noticia al llegar ya a la frontera sur de los Estados Unidos con México. El gobierno de los Estados Unidos anunció el miércoles que está en conversaciones con otros países para restablecer acuerdos de repatriación de migrantes irregulares en respuesta a las recientes restricciones impuestas por la solicitud de asilo. Aquellas personas que ingresen de manera irregular y estando adentro, quieran, no voy a pedir asilo, estoy aquí, tal y qué sé yo, va a ser de vuelta a México. Este anuncio se produce pocas horas después de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador señaló en su administración que su administración busca que Washington llegue a un acuerdo para que las deportaciones sean directas a los países de origen, evitando que los migrantes sean devueltos a su país. Él no quiere que los migrantes devueltos que rechazados por el tema de asilo sean devueltos a México. Carlos, como se le conoce al presidente mexicano, dijo este jueves que su país tiene acuerdos para deportar a Cuba y Venezuela a los migrantes que Estados Unidos devuelvan desde su territorio. Como nosotros tenemos buenas relaciones con todos, nosotros tenemos acuerdos y podemos desde México enviar migrantes a cualquier país, pero lo que buscamos es que puedan hacerlo de manera directa, dijo López Obrador tras mencionar explícitamente Cuba y Venezuela. Él no quiere que aquel migrante que fue rechazado desde los Estados Unidos devuelto a México. Él no quiere eso. Él quiere que Estados Unidos resuelva y los mande directamente a su país. Ellos pueden hacerlo. México tiene relaciones con todos los países y puede hacerlo. Entonces activo con esta información, mi gente, de verdad que es importante que le des like al video para que llegue a más personas, mucha más gente se entere. Estos migrantes, estos, vamos a hablar de los venezolanos, estos venezolanos que vienen en camino, posiblemente no se han enterado, como te dije, tema cobertura, tema teléfono, tema señal, muchas situaciones, saldo, todas estas cosas, no tienen wifi, no tienen una conexión a internet, posiblemente no se han enterado y van directo sin saber las nuevas políticas de la administración de Joe Biden, que es que aquella persona que entra de manera irregular va a ser devuelta. Cita Civil P1 y el parálogo humanitario. Estaba hablando Núñez Blas, subsecretario de Seguridad, y él estaba diciendo que hay dos puertas abiertas, tenemos que utilizarlas. Hay dos puertas abiertas. Está la aplicación Civil P1, para que pida tu cita desde ahí y puedas irte directamente a plantear tu, hacer tu planteamiento ahí de lo que vas a solicitar asilo. Y está el parálogo humanitario. Está funcionando también en diferentes países de reunificación familiar. Está funcionando en países centroamericanos y está funcionando en Colombia. Y el parálogo humanitario, donde consiguen patrocinador a una persona que te pueda pedir aquí a los Estados Unidos para que puedas entrar por el aeropuerto, por la puerta grande, como debe ser. Bueno, entonces quería compartirle eso, mi gente. Y también quería compartirle, señores, una rueda de prensa del alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Ada, que le hicieron una pregunta y él muy inteligentemente respondió. Pero la pregunta fue si hay, si se han aumentado los delitos, se han aumentado los delitos desde que llegaron estos migrantes a la ciudad de Nueva York. Entonces, bueno, saca usted su propia conclusión, mi gente, para eso estamos acá, ¿no? Yo voy a compartir esta información y usted es el juez, usted escribe en los comentarios. La pregunta del alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Ada, si pensaba que estas bandas de migrantes estaban organizadas. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Ada, compartió su observación sobre la situación y señaló que desde la llegada de un numeroso significativo número de migrantes a la ciudad de Nueva York ha habido un aumento notable en los patrones de robo. Sin embargo, enfatizó que no todos estos incidentes pueden atribuirse directamente a grupos de migrantes. Respondió muy inteligentemente. Siempre ha existido robo. Estas situaciones en Nueva York. Entonces, saca usted su propia conclusión, mi gente. Sí se ha aumentado la criminalidad en la ciudad de Nueva York a raíz de esta oleada masiva de migrantes. Todo esto, toda esta rueda de prensa es referente al tema del venezolano que le dio tiro a los policías y le dio en el pecho a uno y le dio en la pierna al otro y hasta en custodia. Ya los cargos son bastante fuertes por lo que estaba viendo por ahí, señores, porque de verdad que tú no puedes pretender andar por ahí en una moto como ando en carapita, en petares, con una pistola, una moto y se ve el policía y le caigo a tiro. Aquí no funciona así. Le pregunté al alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, si pensaba que estas bandas de migrantes estaban organizadas. Esta es la pregunta. El alcalde Eric Adams compartió su observación sobre la situación y señaló que desde la llegada de un numeroso significativo número de migrantes a la ciudad de Nueva York ha habido un aumento notable en los patrones de robo. Sin embargo, enfatizó que no todos estos incidentes pueden atribuirse a diferentes grupos de migrantes recién llegados a la ciudad de Nueva York y los comentarios por acá. Bueno, quieren a Giuliani otra vez. Recordemos que Giuliani fue alcalde y limpió, limpió la ciudad. Fuera, no te queremos, está destruyendo la ciudad, tal y que sea. Estos son todos los comentarios ahí en Instagram referentes a esto en español porque la publicación en inglés, pero hay mucha gente latina en que sigue en esta cuenta que es del New York Post. Y los comentarios, señores desgarradores, no te queremos, fuera, erigada, tal y que se yo, fuera de aquí, se te fue las manos, los migrantes, las vainas, babas, bueno, te podremos ir para adelante. Entonces, bueno, ¿qué cree usted, señores? A la gente pregunto yo a ti. Posiblemente Vidas en Nueva York me estés viendo. ¿Usted cree que este auge, este aumento de criminalidad en la ciudad de Nueva York se debe al gran número de migrantes que han llegado en los últimos par de años, en los últimos 24 meses? Venezolano le da tiro a una turista brasileña en la pierna, venezolano le da tiro a dos policías de 26 años, dos policías jóvenes, uno en el pecho, uno en el tobillo, venezolano robando en Walmart, venezolano ha caído 10 veces preso, venezolano robando celulares para venderlo, desbloquearlo, mandarlo a Latinoamérica. Todas estas cosas que yo llevo por acá, señores, la mente cree que no me falla. Venezolanos menores de edad jodiendo, venezolanos tal y quise yo, venezolanos en esta situación, todo lo que se ha compartido por aquí. ¿Cree usted eso? ¿Cree usted que sea este gran número de migrantes? No, yo particularmente no lo creo. Siempre hablo de porcentajes, siempre hablo de un poquito. Dos, tres pendejos que se colaron y vienen a joder el enjambre. Hasta luego. Feliz viernes para todos. Bye bye, señores. Cuídense mucho. Cuídense.